Hola y saludos a quien venga a ver este video, estamos en un torneo especial, un torneo Milky Way el cual pues bueno, estamos jugando, quedamos 8 participantes yo voy en el lugar número... ya tenemos un rato jugando este torneo voy, estoy en el lugar número 3, ahorita, posicionado en el lugar número 3 y bueno, voy a traerles este torneo Milky Way en el cual pues se reparten 500 USDT vamos, bueno, van a premiar a los primeros 6, quedamos 8, todavía no estamos entre la gente que tenga premio decirles que para entrar a este torneo me costó 5 USDT y también decirles que los otros 5, porque solamente entré con 10 dólares fue la compra de la add-on, 15 de los participantes como pueden ver aquí compramos la add-on entonces pues he invertido 10 USDT para jugar este torneo que reinicia estábamos en una pausa tengo ya jugando este torneo 2 horas, 2 horas obviamente les traigo esta parte final porque probablemente podamos quedar en alguno de estos lugares el primer lugar, pues miren, reparten 185 USDT al segundo lugar 110 al tercero 75 al cuarto 55 40 al quinto y 35 al sexto lugar vamos a ver en qué lugar puedo quedar posicionado en este torneo ojalá podamos salir con un muy buen premio de por aquí y pues nada, les estaré trayendo obviamente las mejores manos las manos que crea importantes de este juego no todas porque se haría el video muy 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 largo, ok? y bueno, ojalá y las manos que vean a continuación sean manos en las que pueda yo ganar algún buen monto de fichas por aquí ¿sale? buenas noches continuamos con el video bueno, estamos en una posición en la cual pues le tengo que ir all in si queremos quedar entre los primeros lugares voy a tener que pagar esta mano y es par de cuinas ahí salió el as híjole, ayúdanos, ayúdanos vientos nos llevamos esta mano que es muy buena eliminamos a uno de los 8 pero lo más importante quedamos con 113 mil fichas seguramente en el segundo lugar ahora el juego está a mano a mano esperando se elimine uno de los de la otra mesa porque hay otra mesa en juego entonces vamos a esperar se elimine uno más para poder entrar en premios y aspirar un poquito a pues ganar ganar una buena cantidad de USDT de este torneo recientemente le subí un video aquí en el canal vayan a verlo para la gente que esté interesada en jugar póker en esta plataforma el coin póker hay un video aquí en el canal que pues no tiene tantas vistas este pero es un video en el cual pues les enseño dos de los torneos de las modalidades en las cuales ustedes pueden jugar totalmente gratis se pueden registrar con el enlace que está debajo en la descripción del video es un enlace de referido obviamente pero no se crean que pagan mucho aquí por los referidos simple y sencillamente pues si usted quiere registrarse con este enlace pues nos puede ayudar un poco a esto de el coin póker además de que yo le digo que usted venga a hacer aquí las cosas pues de manera totalmente gratuita si usted lo puede hacer de esa manera venga y juegue aquí de manera totalmente gratuita hay free rolls en los cuales usted se puede venir a beneficiar y hacer sus primeras criptomonedas y es que le interesa esto del juego de póker y más siendo pues totalmente gratis entonces vaya a verlo vaya a ver cómo se puede si ganar pequeñas fracciones de USDT si queda en primer lugar hasta 25 30 dólares en USDT y pues nada ahí está la invitación para que vaya a ver ese video se registre en esta plataforma y pueda ser parte de esto del juego de póker si usted así lo quiere hacer ¿no? bueno ya al parecer se eliminó al séptimo lugar quedamos los seis que vamos a disputar por acá nos nos felicita uno de los jugadores de esta mesa y bueno quedamos en la mesa final ya tenemos asegurados un premio por aquí de 35 USDT 35 USDT los cuales pues vamos a disputar miren ahí está ya tenemos asegurado 35 vamos en el segundo lugar no en tercer lugar perdón vamos en tercer lugar o segundo no segundo 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 todavía y vamos a ver en qué posición si podemos escalar posiciones pelear este premio de 185 USDT que ahora que están muy de capa caída las criptomonedas 185 USDT como le vendrían para comprar alguna fracción de Bitcoin de Ethereum que le parecería jugando póker ¿no? en esta plataforma venga les digo jueguen de manera totalmente gratuita y prueben un poquito a la suerte a sus conocimientos a su preparación si usted tiene un poquito de conocimiento de cómo jugar esto del Texas Holden pues venga y pruebe un poco de suerte no es consejo de inversión obviamente sino simple y sencillamente les digo acá hay una oportunidad es una de las plataformas muy buenas en esto de jugar póker con criptomonedas pocas hay de este estilo esta es la única forma de participar con criptomonedas ok y además miren los premios en el coin póker esto es importante que se los comente ahorita los premios y los torneos en el coin póker los han modificado recientemente han modificado los premios aquí en el coin póker están metiendo dos modalidades de free roll de juegos totalmente gratis con uno uno donde ganas un ticket para participar en un juego en un torneo donde se reparte una buena cantidad de usdt porque antes había unos torneos aquí que se repartían 100 usdt los han duplicado a 200 este milky way la gente que ya ha participado aquí en el coin póker bien sabe que este torneo el milky way se repartían 200 250 dólares a veces cuando mucho y ahora están repartiendo 500 entonces ha habido una efervescencia aquí en esta plataforma en la cual pues están repartiendo grandes cantidades de usdt y pues nada está tentador está padre vamos a ver si le va a squirt aj contra rey 10 sale un rey se nos va nuestro amigo squirt y pues bueno hacemos un salto de premios tenemos asegurado el quinto lugar con 40 usdt vamos a ir escalando no vamos a ir escalando un poco en premios por aquí hay que ir un poquito prudentes miren estos dos cuates prácticamente están con muy poquitas fichas no hay que volvernos locos y menos poniéndonos con los chip leaders no solamente que tengamos una una mano muy 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 dura para poder jugarle a los chip leaders pues lo haremos no pero mientras veremos cómo arriesgan más que nada la avispa por aquí waps y shipper o zipper 1337 ok bueno este cuate angel se va con 6500 me hace un re hijo de la madre me toca pagar me toca pagar son 21000 me toca pagar vamos a ver si le entra no creo que vaya a entrar pero si entra aquí se va a 1 si entra se va a 1 de ellos y eso es importante entonces con par de 10 pues tengo que entrar fuerzas él tiene aj otro 10 uuuh en la madre vientos ahí está hacemos trips de 10 eliminamos a 1 más por aquí nos ponemos con 135 mil fichas salto de premios ya tenemos 55 UST asegurados se pagan par de jotos contra rey 8 y wow gana par de jotos la misma le gana a Angeliges y bueno quedamos solamente tres participantes en este torneo y ya tenemos asegurado 75 UST bueno miren le hace la escalera el chip líder a la avispa y bueno vamos a jugar el mano a mano wow ya tenemos asegurado el segundo lugar vámonos con AS REY SWEET AS 7 SWEET uff ay papá empatamos no puede ser no puede ser pensé que le iba a hacer color AS REY de nuevo y bueno nos paga con REY y CUINA y creo que este bote si lo ganamos nos vamos de chip líder él se queda con 158 mil ahora las cosas cambian pongo all in con REY y 4 y él sale con REY y 9 uy cabrón bueno la perla joto y 10 me cae el joto y bueno nos vamos a ir all in y me lo paga un cuina y 8 espera color él y bueno ganamos esta mano bien ganada bien jugada tuvimos suerte porque la verdad había muchos outs para que le pudiese salir el color pues no le salió ASJ nos vamos con esta mano contra AS9 vamos vamos no puede ser otra vez empatamos dos veces que ha tenido la mejor mano hemos empatado ustedes ya lo vieron aquí en el video no puede ser no puede ser ASQ no no puede ser nos vamos a ir con todo ni modo vamos a ver si paga y nos paga puede tener un AS no una cuina y madre cuina 5 tenía dobles parejas nos quedamos con 41 mil fichas él con 400 mil nos vamos a ir aquí con todo con rey y 7 me va a pagar él trae joto y 10 ahí está mi 7 ahí está otro 7 muy bien bueno vamos a exponer un poquito vamos a jugar venga nos lo vamos a ir con todo de nuevo no nos paga vamos a jugar ahora si voy a cambiar la estrategia no me queda de otra tengo que jugar agresivo totalmente pero no a lo wey no puede ser perfecto que recuperada nos acabamos de dar él buscando la escalera busca colores busca escaleras que le pueden caer como hace ratito pero bueno le voy a ir olim y me lo paga hace 5 y sale el 5 el 7 venga 7 bueno competimos un muy buen rato un muy buen rato con este tipo y estuvo bueno el torneo ya estaba cansado son más de prácticamente 2 horas con 55 minutos lo que jugamos 2 horas con 55 prácticamente 3 horas nos llevamos 110 UST muy buenos la verdad muy buenos compas muy buenos y pues estuvo padre el torneo les digo hay diferentes torneos miren aquí está empezó a las 11 de la de la noche de acá de México terminamos a las 1 55 prácticamente 3 horas en ratos prolongados del torneo estuve yo en primer lugar luego él luego otra vez yo luego otra vez él y bueno por ahí algún error que cometí que pasa en esto del póker y pues nada yo les traje el torneo cuando todavía quedábamos 8 participantes estábamos en esta pero bueno participaron cuántos cuántas personas vinieron por acá 39 personas algunos muy buenos jugadores aquí de póker y pues nada logramos quedar en segundo lugar me hubiera gustado quedarme con el primer lugar para dejarlo aquí en el video pero bueno no se logró les digo la invitación esa que guste y pueda pues y quiera jugar esto del póker pues vean hay muy buenos torneos este que acabo de terminar estos de 10 USDT reparten 250 este es gratis se reparte un ticket este de por aquí es de 2 dólares entras con 2 dólares y el hay premios a repartir de 250 dólares es más voy a entrar bueno no sé ya es algo tarde por aquí este pues nada aquí está miren la estructura del torneo al primer lugar tú entras con 2 USDT puedes llevar 92 me parece muy buenos y se ha notado esto en la participación de de los amigos acá en las salas del coin poker ha entrado mucho más gente a participar están repartiendo 250 dólares así que hay 5 premiados este y bueno aquí les dejo este vídeo quedamos en segundo lugar en ese torneo y nos trajimos 110 dólares nos vemos hasta un próximo vídeo gente adiós 2 3 2 3